de la ciudad de Medellín. Y ahora que, hombre, todavía tiene muchísimos proyectos de que nacen, unos que se consolidan, otros que comienzan, y esas bandas, esos proyectos como solistas, esos proyectos también que son importantes resaltar en nuestra Medellín Sonora, Diego y Daniel, ¿cómo están? Bienvenidos al garaje. Y bueno, comenzamos con esa canción a punto de reventar, no solamente este garaje, sino también la audiencia, que yo sé que le puso volumen a su televisor. Bienvenidos a este garaje. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Hablemos de una vez, ¿hace cuánto comenzó Desierto Sonora? Por ahí me han contado muy buenas cosas, nuestro ingeniero de sonido los admira también, han estado en importantes festivales, y bueno, ¿hace cuánto comenzaron con este proyecto? Pues bueno, Desierto Sonora comenzó hace más o menos ocho años, ha sido muy intermitente nuestro accionar por diferentes situaciones particulares de los integrantes. Como tal, la alineación que está ahora, estamos hace seis, siete años más o menos, y con esto fue que comenzamos a trabajar duro, a trabajar en la creación, en la composición, en la grabación, en estudio del primer álbum como tal. Pero han sido seis años muy ricos, disfrutados. Por ahí está leyendo su biografía, se describen como una banda de rock fusión en español, pero para, en ese continente ibérico, precisamente de ese rock en español, preciso de Fito Fittipaldi, de Canto del Loco, también de, bueno, tantas bandas que han salido también de España, y me ha llamado la atención. ¿Por qué también se declaran como esos de la salsa, les gusta toda esta combinación y esta fusión? ¿Cómo ha sido para encontrar ese sonido y esa curva? Bueno, cada uno de los miembros de la banda tiene particularidades en sus gustos musicales, tenemos particularidades, y a partir de ahí hemos logrado pues como precisamente fusionarlos, encontrar un sonido propio, que fue algo que nos costó al principio, pero ya como que cada uno tiene interiorizado cuál es su aporte en la banda, y a partir de eso empieza la creación. Y ya que mencionó la banda, pues presentemos la banda también, porque veo que están ahí con esa actitud, y me gusta también esa fusión que están haciendo y ese performance, por así decirlo, son variados también. Sí, todos tenemos gustos muy diferentes en cuanto a la música que escuchamos, entonces también se nos nota pues desde lo físico, ¿cierto? En el bajo es Daniel Quirós, un duro pa'l bajo, monstruo. En la guitarra líder está Jonathan Zapata, y en la batería está Andrés Restrepo, otro guitarra Diego Medina, y yo vocalista Daniel Cardona. ¿Es a propósito o a todos les gusta la casa de Epiphone con Alex Paolo? Es, pero es, o sea, fue sin ponernos de acuerdo, todos somos muy amantes de Epiphone, en cuanto a las cuerdas, ¿cierto? Todos somos muy amantes de Epiphone, y yo creo que siempre... Porque no alcanza para Gibson aún. No, pero es una muy buena guitarra la verdad, y obviamente el músico se resalta por todo lo... Lo ponen a tocar en cualquier referencia baja, y ahí va a sonar, y se ve realmente la virtud del músico en este caso. ¿Cómo hacen con la composición de las letras también? Bueno, de la composición de las letras me cargo en casi todas yo. La mayoría son historias inventadas, no necesariamente pues escribo sobre la vida propia, porque pues escribiría dos canciones y ya, se me acabó, conté todo. Se me acabó la vida. Sí, no tengo nada para contar. Pero sí, me invento como una especie de cuento, me imagino una especie de cuento, alguna situación, y la trato de escribir desde quien la vive, muchas veces. Y pues ha servido, ha servido mucho para no limitarnos a escribir sobre un solo tema, sobre una sola temática pues eterna en todos los discos, sino tratar de variar sobre las cosas que estamos haciendo. Esas sorpresas musicales que también se han llevado a ustedes, no solamente en las presentaciones, en el proceso, por ejemplo, clasificatorio de altavoz, ¿cómo fue eso de encontrarse gente que de pronto, madre, están cantando mi canción? Sí, eso siempre nos llena pues de orgullo, de alegría también. Cuando tenemos eventos pues en vivo, teníamos, porque pues hace rato no podemos. Siempre contamos con mucho respaldo de la gente que nos ha venido siguiendo desde hace tiempo. Y eso siempre es muy satisfactorio. Es impresionante también, además que se nota que ustedes son juiciosos, que realmente pues ensayan y se la toman pues muy en serio en esto. Hablemos, son tres producciones las que tienen, ¿cierto? Sí, hay tres producciones, pero dos tratamos de no tomarlas muy en serio, ¿cierto? Entonces también era una época de descubrimiento musical, de saber qué es lo que queríamos hacer, también de descubrir productores que fueran buenos, que estuvieran acordes al trabajo de nosotros, que nos sintiéramos bien trabajando con ellos. Y los primeros dos fueron pues como unos ensayos, ¿cierto? El primero fue un EP que fue hace muchísimo tiempo, de creo que siete canciones. Lo segundo que sacamos fue un disco que sí queríamos que quedara muy bien, pero hubo problemas. Y este tercero que sí encontramos, una persona muy buena para trabajar en un estudio muy bueno, nos encerramos dos semanas en un estudio, día y noche a trabajar, y el resultado sí fue pues para nosotros más que satisfactorio, nos llamo una sorpresa gigantesca. Es siempre domingo. Todos los días son domingo. Ah, todos los días son domingo. Sí, que aparte cobró mucha importancia el año pasado, porque con esos encierros fue... Sí, banda sonora de la pandemia prácticamente. Y en eso, ¿qué encontraron, qué cambiaron, cuál fue ese cambio de chip precisamente para decir, no, este lo vamos a hacer diferente y no lo vamos a tomar en serio? Yo quiero decir algo. Yo creo que algo que influyó en eso fue que, bueno, ya estábamos, esta alineación que tenemos ahora, y es algo que pasa con el proceso creativo. O sea, como decía Daniel ahorita, él llega generalmente con las letras y con una, digamos, armonía musical, ¿cierto? Pero lo que suele pasar es que la volvemos nada nosotros y resultamos con una loquera completamente diferente. Y a partir de ahí es donde salen las cosas. Entonces, para este nuevo álbum ya era más notoria la influencia de cada uno de los músicos en el resultado. Y pues además le metimos muchas ganas y logramos, mejor dicho, todo el proceso fue divertido, todo el proceso fue interesante y logramos un buen resultado. Sí, ahí fue como que ya todos sabíamos, o sea, cuál era nuestra posición dentro de la banda, cuál es nuestra tarea, ¿cierto? Entonces, cada quien es muy libre de hacer lo que le dé la gana, pero cada quien sabe qué es lo que queremos los demás. Entonces, en este último trabajo que ya teníamos totalmente identificado eso, pues decidimos hacerlo así. Y creo que ahí fue que encontramos ya nuestra identidad musical, lo que queríamos hacer. Me parece interesante también ese proyecto y el sumar esfuerzos y sobre todo esa fusión. Yo siempre insisto mucho con las bandas que vienen, me sorprenden mucho esas fusiones y esas capacidades de mezclar ritmos, géneros, gustos. Es algo impresionante. Hablemos de León, que es la canción que sigue a continuación. ¿Quién la compuso? Yo. León es una historia de alguien que está muy solo, que se encuentra muy solo, pero hace y deshace en su soledad, o sea, pues es extremadamente dañino hasta con él mismo, ¿cierto? Y se me ocurrió alguna vez, pues creo que todos también hemos vivido mucho eso de estar como irremediablemente solos y de sufrir esa soledad, pero no querer salir de ella también. Y en esa soledad tenemos pues mucha libertad de hacer muchas cosas, sin herir a nadie. Romantizar la soledad prácticamente. Sí, tratar de quitarle tanto tabú, tanto dolor a la soledad, pues también es eso. Señoras y señores, Desierto Sonora nos acompaña en este garaje por Telemedellín. Aquí te ves, una banda de rock en español con muchas fusiones, muy progresiva también, una excelente banda que nos hemos encontrado abriendo precisamente este garaje. Bueno, muchachos, ¿qué se viene para este 2021? Sé que es un año complicado, es un año que también no ha sido fácil para la industria musical, pero ustedes, ¿qué han hecho precisamente en este 2021? Bueno, pues no nos hemos quedado quietos. En el 2021 hubo motivos de fuerza mayor para tener que parar unos meses, pero ahí seguimos planeando. Tenemos planeada una gira que está planeada por diferentes ciudades, son más o menos 24 conciertos, pero para cuando la situación lo permita, en Bucaramanga, Bogotá, también pues como una invitación a otras bandas que de pronto se nos quieran unir a esto. Excelente. Porque sabemos pues que la autogestión es complicada, pero sí, planeamos pues que este año, a segunda mitad del año ya se pueda hacer, esperamos a ver. Igual seguimos creando, seguimos ensayando, seguimos, ya tenemos planeado pues grabar otra vez, entrar a estudio, grabar otra vez otro álbum, ahí estamos preparando todo eso. Otras dos semanitas ahí para... Encerrados del todo. Eso está muy bien muchachos, redes sociales para que los televidentes los busquen, los sigan y hombre, pues de una vez disfruten de una buena banda, Paisa de Rock en Español. Vale, en YouTube nos pueden encontrar como Desierto Sonora Oficial, en Facebook DS, no, Desonora, en Instagram y Twitter estamos como Desierto Raya El Piso Sonora, pero si las quieren encontrar todas juntas en www.desiertosonora.com Gracias.